Después de que descubrí esta receta, solo hago patatas así. Para esta receta necesitaremos tres patatas. Voy a cortar estas patatas en cubos. Por cierto, y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Ahora voy a rallar 100 gramos de queso mozzarella. En una sartén voy a agregar una cucharada de aceite, una cucharada de mantequilla, y voy removiendo hasta que esa mantequilla se derrita por completo. Después de eso voy a poner todas nuestras patatas y voy a remover hasta que estas patatas estén completamente fritas. Ahora lo voy a sazonar con una cucharadita de sal, una cucharadita de paprika, una cucharada de pasta de tomate, y lo voy a mezclar para que estos condimentos se unan bien. Y si has visto este video hasta ahora, es señal de que te está gustando nuestra receta. Así que deja tu like y escribe, ¡Me encantan las patatas! Para continuar, añadiré también 200 gramos de nata y mezclaré. Chicos, esta patata con crema agria es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos en tu familia les gustará el resultado. Para que quede aún más sabroso, voy a añadir todo el queso que he rallado y dejar que se dore. También puedes usar otro tipo de quesos y condimentos. Haz la receta como más te guste. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. ¡Nos encantaría saber! Y nuestra receta está lista. ¡Ahora solo disfruta! Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!